Bueno, pues como algunas de vosotras sabéis, este seminario se enmarca dentro de la estrategia anti-rumores, impulsada por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y que facilitamos desde la entidad Amecari. En el marco de esta iniciativa de participación ciudadana, que tiene como objetivo diluir los rumores, prejuicios y estereotipos negativos que existen hacia nuestras vecinas y vecinos de origen extranjero, pues llevamos a cabo de manera anual una serie de acciones formativas de cara a poder capacitarnos y obtener herramientas para poder mejorar la convivencia en nuestros entornos. Bueno, como sabéis, en este proyecto intentamos implicar tanto a la institución local, a vecinos y vecinas a nivel individual, así como a sociedad organizada. Y en cuanto a este último grupo al que pertenecéis la mayoría de personas que estáis hoy aquí, pues todo tipo de entidades sociales de Vitoria, os planteamos una forma de ser agentes anti-rumores, que sea también enriquecedora y que vaya madurando en el tiempo. Una de las acciones que proponemos dentro de este proceso de adhesión de entidades es este seminario llamado Diseño de Proyectos con Enfoque Intercultural y Anti-Rumores. Y bueno, para ello tengo el placer de presentaros a Andrea Ruiz Valzola, doctora en Antropología y formadora de la Estrategia Anti-Rumores en diversos municipios, así como asistencia técnica de la red vasca anti-rumores tas. Y bueno, antes de darte paso, Andrea, quiero comentar brevemente algunos aspectos técnicos para que tengamos así claridad todas. Pues este seminario tendrá una duración de hora y media, como sabéis. En la última media hora abriremos un espacio para compartir entre todas, reflexiones, preguntas. Y bueno, para que podamos aprovechar esta herramienta, os cuento algunos aspectos técnicos a todas, que sé que algunas estáis entrando ahora al seminario. Bueno, seguro que la mayoría ya lo conocéis, pero bueno, si nos fijamos en el extremo izquierdo, en la parte inferior de la pantalla, en el extremo izquierdo, como os decía antes, vemos el icono del bocadillo de diálogo. Si pinchamos encima de él, se abrirá el chat. Ahí podremos ir poniendo preguntas, comentarios, dudas, las iré recogiendo y las comentaremos en la última media hora de la sesión. Para aprovechar la primera hora, ¿no? Para todo este contenido que Andrea nos va a facilitar. Bueno, en el centro de la pantalla veis que tenemos el micrófono y también el botón rojo de colgar y a la derecha un icono de una cámara de vídeo. Veo que todas las personas, o casi todas, tenéis apagado el micrófono. Pero bueno, si no nos preocupéis, si no encontréis cómo apagar, no os preocupéis porque nosotras os apagaremos el micrófono para que se escuche bien a la ponente, ¿vale? Si surge alguna pregunta, por supuesto, nos decís por el chat. Y para las personas que habéis estado entrando en estos últimos minutos, deciros que tenéis un comentario de mi compañera Marta, de Amecari, con toda la información de su teléfono para cualquier incidencia o problema como asistencia técnica, ¿vale? Si nos funciona, si no escucháis bien, si no veis bien o cualquier cuestión, pues le podéis llamar o escribir un WhatsApp y ella intenta solucionarlo, ¿vale? Vale, por último, en el extremo derecho, en la parte inferior de la pantalla, en el extremo derecho, veremos un icono con 4 cuadraditos. No sé si lo veis. Son 4 cuadrados. Si pincháis encima, podréis cambiar la vista de la pantalla. Yo os recomiendo que cuando empiece ya en nada Andrea a hablar, Andrea Ruiz Balzola empieza su ponencia y ya podéis pinchar en ese icono para verla en tamaño completo. Si es que ahora mismo no lo tenéis en pantalla completa, ¿eh? Nada, cualquier cuestión, podemos ir comentándola por el chat y luego en la última media hora vemos si abrimos las cámaras, los micros, si nos apetece también intercalarlo con el chat para que podamos tener más dinamismo y más cercanía. Que estos medios siempre nos privan de algunas partes de esto, pero bueno, seguro que conseguimos que sea una sesión enriquecedora. Así que nada, un guietorri. Y nada, Andrea, cuando quieras, la sesión es tuya. Vale, es que es ricasco, Leti. Bueno, pues gracias a Mecadi, gracias al Ayuntamiento de Gasteiz y por supuesto gracias a todas las personas que estáis ahí, que os habéis conectado en este sistema o en este formato al que yo no acabo de acostumbrarme, pero bueno, lo haremos lo mejor posible, ¿vale? Entonces me meto ya directamente con todo porque el tiempo siempre vuela y os traigo el siguiente planteamiento, ¿vale? Primero quiero trabajar un poco el interculturalismo como propuesta sociopolítica de la gestión de la diversidad sociocultural. ¿Qué es esto del interculturalismo? ¿Qué tipo de propuesta es? Luego en un segundo punto me voy a ir a lo que considero que es un requisito absolutamente indispensable para trabajar la perspectiva intercultural y para hacer acciones antirrumores, que es una concepción adecuada de lo cultural, de la cultura. Luego me iré a un tercer punto que tiene que ver con aterrizando todo esto en los proyectos. Y un último punto, quizás más de debate o de interrogantes, que es dónde centramos los proyectos interculturales, ¿no? ¿Cuál es exactamente nuestro objetivo al diseñar un proyecto intercultural, ¿vale? Entonces empiezo con el primer punto, ¿no? ¿Con qué de nuevo y qué tiene el interculturalismo como una propuesta sociopolítica de gestión de la diversidad sociocultural, ¿no? Entonces, no sé por qué me medio oigo por ahí, no sé si soy yo o o alguien que me ha apagado el micro, ¿eh? Todos los micrófonos, excepto uno, están, ya está. Todos los micrófonos están cerrados. Mira, vale, vale. Digo, es que oigo por ahí, pero no sé si soy yo o es mi culpa o... ¿Ahora mismo te oyes mejor, Andrea? No, sí me oigo, pero oigo por... De lejos oigo como un... Ahora no, ahora ha desaparecido. Bueno, sigo, da igual. Si oigo por ahí, no pasa nada tampoco. Entonces, nos vamos con... O sea, cuando... Si os fijáis en la historia, ¿no? A lo largo de la historia de nuestras sociedades, todos los modelos que ha habido de gestión de la cuestión de la diversidad sociocultural, podemos hacer dos grandes bloques. Ha habido modelos de exclusión y modelos de inclusión, ¿vale? Por los de exclusión voy a pasar muy rápido porque entiendo que no estamos en ese escenario y que desde luego no queremos volver a un escenario de ese tipo. ¿Cuáles han sido los modelos de exclusión? Pues la discriminación, tanto legal como social, los modelos segregacionistas, y la segregación podía ser institucional, podía ser espacial, y luego ha habido los terroríficos modelos en los que directamente se ha eliminado al otro, ¿no? Ha habido eliminaciones que han sido de tipo cultural, a eso le llamamos siempre etnocidio, y ha habido eliminaciones que ha sido físicamente directo haciendo desaparecer a grupos de población, ¿no? Y a eso le llamamos genocidio. Entonces, entiendo que no es el panorama en el que nos movemos ni el que queremos plantearnos, ¿no? Ahora, cuando nos vamos a los modelos de inclusión, con la cuestión de la diversidad sociocultural, ha habido modelos de inclusión que yo diría que han sido aparentes, ¿vale? Y ahí tenéis, si queréis, el asimilacionismo, que es un modelo de inclusión, aunque aparente, y también el modelo del llamado melting pot de fusión cultural, que es una cuestión bastante particular dentro de la sociedad estadounidense, y por eso tampoco me voy a ir a meter ahí, lo dejamos para posibles preguntas, ¿vale? Entonces, en los modelos de inclusión real, que creo que son los que nos interesan a nosotras, es decir, en modelos que aceptan la diversidad como un hecho positivo, estos modelos, digamos, que entran dentro del paraguas del pluralismo cultural, ¿no? Y es verdad que a día de hoy es muy difícil que ninguna democracia se jacte de serlo, se considere que está dentro de este pluralismo cultural. Ahora bien, dentro de este modelo de inclusión real con el pluralismo cultural como fondo, ha habido dos modelos, o hay dos modelos. Uno es el multiculturalismo y otro es el interculturalismo. Y a veces yo creo que hay, bueno, pues que nos confundimos entre ambos modelos. Lo primero, el multiculturalismo en nuestro país no ha tenido absolutamente nada de recorrido, o sea, que tampoco nos tenemos que hacer muchos líos, porque como el interculturalismo en nuestro país lo hemos asociado exclusivamente a la llegada de personas de origen extranjero, que ha sido relativamente hace poco, ha habido otro tipo de cuestiones que no nos hemos planteado, ¿no? Entonces, el multiculturalismo nace sobre todo en la década de los 70 y en la década de los 80, ¿vale? Cuando de repente tienes un amplio, amplio abanico de actores que lo que están haciendo es reclamar el respeto por una diversidad que ellos encarnan con sus modos de vida, con sus costumbres, con sus estilos, con sus símbolos, que al final son modos de vida, costumbres, símbolos, etcétera, que son diferentes desde los de la sociedad mayoritaria. Y ellos lo que reclaman es que en esa sociedad mayoritaria se reconozca, si queréis, esa diferencia, ¿no? Entonces, es una lucha que emprenden por el reconocimiento de su diferencia. Más allá de la tradicional tolerancia, lo que nos están demandando o lo que estaban demandando era la aceptación, el respeto y el reconocimiento de su diferencia. Ahora, no cualquier reconocimiento, sino un reconocimiento público de su diferencia, ¿no? Que ese reconocimiento tiene que ser público dentro de las instituciones del Estado, ¿no? No es algo del ámbito privado. Entonces, digo más allá de la tradicional tolerancia, pues porque la tolerancia también se empieza a criticar en la idea de alguien, ¿no?, que se coloca, si queréis, un poco por encima, ¿no?, con la idea de yo te tolero, ¿no? O sea, desde mi pedestal, de alguna manera, ejerzo un acto de tolerancia hacia ti, que eres diferente, ¿no? Entonces, la crítica aquí es muy fuerte y es cuando surgen todas las políticas de la diferencia y del respeto a la diferencia. Ahora, todo este programa multiculturalista que tiene detrás a grandes teóricos y filósofos tiene también un contexto muy específico y es un contexto anglosajón. Con esto quiero decir que la experiencia, ¿no?, y las políticas de corte multicultural están muy asociadas a países como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra, Australia, etc. Es decir, que no forman parte de nuestra tradición, ¿no?, de teoría política, que es más continental y que generalmente siempre mira a Francia, ¿no?, no al ámbito anglosajón. Autores clave, no me voy a meter, pero bueno, citar a dos, uno más de filosofía política, que es Taylor, Charles Taylor, que tiene un pequeño librito sobre las políticas de reconocimiento. Y luego hay un autor que, de hecho, ha pasado por el País Vasco en más de una ocasión, que es Kim Lika, Will Kim Lika, que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones, sobre todo en el ámbito canadiense. Pensar que Canadá es una sociedad, en este sentido, riquísima, porque tienes minorías nativas del Canadá, tienes grupos muy antiguos de inmigrantes, tienes grupos muy recientes de personas de origen extranjero y tienes una minoría nacional con el caso de Quebec, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un laboratorio, un puzzle espectacular, ¿no? Simplemente por citar, el multiculturalismo en estos países ha tenido mucho desarrollo y ha tenido un desarrollo, digamos que cristalizando en políticas, ¿vale?, en políticas muy claras. Pongo algunos porque, ¿no?, ¿qué tipo de políticas? Pues, por ejemplo, exenciones de leyes que penalizan prácticas culturales, ¿no? Es decir, en cuanto a uniformes, en determinado hospital o en determinada institución pública hay que vestir determinado uniforme, pero por razones culturales o religiosas, a esa persona se le exime que tenga que llevar el traje tradicional. Pensar también en el ejército, pensar en Londres en el traje que tienen que llevar los taxistas, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, hay exenciones de leyes que en base a esas prácticas culturales específicas de un pueblo pues le eximen de las leyes, por ejemplo, que protegen la caza de determinados animales, ¿no? Entonces, hay poblaciones nativas en la zona de Vancouver, en Estados Unidos, a las que una vez al año se les permite la caza de una ballena por motivos culturales y por la especificidad que esa práctica tiene dentro de ese grupo nativo, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de ley es la asistencia de apoyo a minorías. Papeletas multilingües, acción afirmativa, políticas de cuotas, apoyo a asociaciones. En algunas zonas también, toda la cuestión del autogobierno para las minorías. Cuando hablo de autogobierno es verdad que luego hay cantidad de, quiero decir, de modelos, de cuánto autogobierno se les concede a determinadas minorías. El reconocimiento del derecho consuetudinario propio de algunos grupos. La representación de estos grupos minoritarios obligatoriamente desde en el Parlamento hasta, por ejemplo, en el Consejo de un Ayuntamiento. Y, por supuesto, el reconocimiento de los símbolos referidos a estos grupos. El reconocimiento público de las narrativas identitarias de estos grupos. Entonces, como veis, tenemos, hay muchas leyes, es verdad que son contextos diferentes a los nuestros, pero digamos que hay una cristalización del modelo muy clara, ¿no? ¿Qué le ha pasado al multiculturalismo? No me voy a meter más con él, eso nos daría para otra sesión. Pues que con el tiempo es verdad que presentó ciertas limitaciones, ¿vale? Y me voy a centrar en la limitación que quizás más nos interesa a nosotras. Era necesario el escalón de poner el acento en la diferencia para poder reconocerla y para poder respetarla. Entonces, había que empezar por algún lado y ese escalón de remarcar tanto la diferencia del otro era absolutamente necesaria. Pero sí es verdad que a la larga, si queréis, con el tiempo, ese excesivo énfasis en la diferencia del otro llegó a generar, a nivel de sociedades o a nivel de pueblos o de ciudades, llegó a generar, si queréis, contextos de coexistencia pero no de convivencia. Es decir, tenías grupos diferentes viviendo en el mismo lugar, pero entre ellos apenas había interacción, ¿no? No había apenas comunicación. Entonces, este fue un poco de los límites que se vio a pesar de que el multiculturalismo fue evolucionando también. No es el mismo, el de la década de los 80, que viene luego, ¿no? Pero de esta limitación arranca y surge la propuesta del interculturalismo. Por lo tanto, interculturalismo y multiculturalismo no se oponen, sino que el interculturalismo surge precisamente para tratar de paliar las limitaciones que se estaban viendo en el modelo multicultural, ¿vale? Entonces, la propuesta intercultural, ¿en qué se basa? Porque tiene tres ejes que son absolutamente básicos. El principio de la igualdad, el principio de la diferencia y el principio de la interacción positiva, ¿vale? El principio de igualdad y el principio de la diferencia lo comparte con el modelo del multiculturalismo y añade un principio más, que precisamente es el principio de la interacción positiva. Allí donde parece que el modelo del multiculturalismo estaba de alguna manera fallando. Con el principio de igualdad nos vamos a derechos y deberes y a igualdad de oportunidades. Con el principio de la diferencia, el respeto y el reconocimiento del otro, la expresión, la posibilidad de expresar esa diferencia y, por supuesto, y muy importante, el reconocimiento institucional de esa diferencia. Cuando nos vamos al eje de la interacción positiva, pues estamos hablando del conocimiento real del otro, sea quien sea quien encarne ese otro. Estamos hablando de tolerancia y empatía. Estamos hablando también de conductas y de prácticas dentro de esa interacción positiva, ¿no? Entonces, y por aclarar también, las acciones antirrumores, que ahora se hacen mucho, las acciones antirrumores se enmarcan en este último punto. Quiero decir, dentro del eje tercero, el de la interacción positiva, cuando estamos hablando del conocimiento y de las conductas y prácticas, estamos hablando de los estereotipos y de los prejuicios que tenemos acerca de los otros, ahí es donde se enmarcan las acciones antirrumores. Es decir, que son una muy pequeña parte de algo mucho más grande, ¿no? Con esto quiero decir que no por hacer acciones antirrumores nos convertimos o estamos bajo un modelo sociopolítico de gestión de la diversidad que podamos llamar interculturalismo. Como veis, exige muchísimo más. Es mucho más compleja y es mucho más amplia. Y desde luego tiene un eje claro que es el de los derechos y de los deberes. Pero digamos que en ello andamos, ¿no? Intentando construir este modelo, ¿no? Pero ser conscientes de que las acciones antirrumores tienen su lugar y que, sin quitarles ningún tipo de mérito, pero bueno, tienen también su lugar y tienen su recorrido dentro de un modelo que es muy amplio y en el que hay que trabajar en otros muchos aspectos, ¿no? Y bueno, y también comentar que la estrategia antirrumores y las acciones antirrumores tienen una historia, tienen una metodología propia y es una metodología sobre la que hay cantidad de información y tienen un recorrido desde que comenzaron en Barcelona, ¿no? Y yo creo que todo esto es muy interesante de conocer cuando nos embarcamos como asociación o como administración en el diseño de una acción antirrumor. Y todo ese material además está a disposición de quien quiera, ¿no? Pero es interesante ver esta cuestión. Me voy al segundo punto, ¿vale? A eso que he llamado, que ya ni me acuerdo cómo lo he llamado, pero le he dado un nombre, ha sido un requisito indispensable, he dicho, ¿no? Porque sí es verdad que creo que una de las claves de toda esta historia y de este modelo sociopolítico es tener una adecuada comprensión de qué es eso de lo cultural o de la cultura. Estamos hablando de interculturalismo, o sea, algo que hace referencia directa al concepto de cultura, también cuando hablamos de multiculturalismo, ¿no? Es algo a lo que nos estamos refiriendo continuamente, cultura, identidad cultural, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, y este es también uno de los puntos fuertes de la propuesta intercultural, que frente al multiculturalismo hay una renovación del propio concepto de cultura, una renovación del concepto que se está dando también dentro de las disciplinas sociales que tradicionalmente se han encargado de estudiar las cuestiones culturales, ¿no? En concreto, por ejemplo, de la antropología. Entonces, en ese sentido hay un renovado concepto de cultura y quiero remarcar sobre todo tres puntos, que creo que son los más importantes. Uno, que las culturas no son personas, son producidas por personas, lo cual es muy diferente. Pero yo no soy cultura vasca, tú no eres cultura colombiana, el otro no es cultura catalana. Quienes interactúan, por tanto, son las personas, no las culturas. Las culturas ni dialogan ni interactúan, porque no hay una especie de seres con patas que sean culturas. Quienes interactuamos somos personas. Y como personas y en nuestra biografía solemos tener backgrounds o mochilas un tanto diversas y curiosas y que no están además llenas solo de elementos culturales. Hay muchos más elementos, edad, género, orientación sexual, en fin, muchas cosas, ¿no? Y luego, que la cultura no es una propiedad de la persona, es una propiedad de la acción de la persona, ¿vale? Entonces, una imagen que a mí me sirve mucho, espero que también a vosotras, para un poco tratar de empezar a enfocar las cuestiones culturales de otro modo, yo creo que tradicionalmente cuando nos queremos representar las culturas a nivel visual, hay un modelo que es el que algunos autores llaman el modelo de bolas de billar. O sea, nos imaginamos las culturas como bolas de billar cada una de un color. Por eso también es verdad que cuando tratamos de representar en carteles, cuando hacemos acciones o cuando hacemos este tipo de cosas, pues recurrimos muy fácilmente a globos de colores, a lápices de colores, a la idea de objetos absolutamente separados y cada uno de un color. Es una imagen muy Benetton, por otro lado. Bueno, pues frente a esta imagen, la propuesta sería la siguiente. Imaginar que todos y todas las que estamos ahora aquí conectados, tenemos un cubo de pintura, cada uno de un color, tenemos una pared inmensa blanca enfrente, cogemos el cubo y todas a la vez lo lanzamos. El dibujo que se forma en la pared es un tanto confuso, diría yo, porque habrá zonas donde los colores se mezclen totalmente, obviamente habrá zonas donde haya pequeñas fronteras, habrá zonas que puedan quedar un poco aisladas, pero será un dibujo mucho, mucho más complejo que el de las bolas de billar. Pues bien, ese dibujo que sale, eso es cultura, no las bolas de billar. Es mucho más parecido al otro. El mundo ha cambiado mucho y siempre hemos tenido la imagen de que a una sociedad que estaba sobre un territorio le correspondía una cultura, pero esa imagen no es válida ya y lo es menos a día de hoy. Somos sociedades mestizas, somos sociedades muy complejas, en las que hay un autor que dice que las identidades culturales se parecen muchísimo a un cielo nublado. No se sabe dónde termina una nube y dónde empieza la siguiente, pero sí sabemos que hay infinitas nubes. Si queréis otra imagen para un poco decir lo mismo. Por poner un ejemplo rápido de esta cuestión, que lo suelo utilizar mucho, es la fiesta de Halloween. La fiesta de Halloween ha llegado a nuestra sociedad, ha llegado de manera generacional, quiere decir lo que para mi generación era algo que veíamos en las películas de institutos de los gringos, que nos molaban mucho cuando éramos adolescentes, esas películas de los institutos y los gringos y tal, y en esas películas había algo que era Halloween, pero que no tenía ningún tipo de conexión con nosotras en aquel momento. Sin embargo, ahora, para varias generaciones, Halloween forma parte de una fiesta que celebran cuando llegan y que se disfrazan, que van casa por casa, en fin, que hacen toda esta cuestión. Hay una dimensión económica de todo esto, ahí no me quiero meter, pero si vemos Halloween es muy interesante, que es una fiesta cuyo origen está probablemente en Irlanda, y es una fiesta de origen pagano, que probablemente tenga relación también con ciertas cuestiones acerca de la muerte de los pueblos celtas, que a su vez vinieron de muy lejos, no son de Irlanda. Esta fiesta fue probablemente, este rito pagano, si se quiere, fue probablemente llevado por los inmigrantes irlandeses cuando migraron, además migraron de una manera muy fuerte, a los Estados Unidos actuales. Y en Estados, probablemente con el tiempo, esta fiesta fue adquiriendo otras connotaciones y se fue resignificando. Y luego, de repente, esta fiesta que había sido llevada por los inmigrantes irlandeses, regresa a Europa, pero en su regreso, de repente empieza a tomar cantidad de elementos también de lo que es el Día de Muertos mexicano, que también coincide en fechas con Halloween. Con lo cual, lo que nos empieza a llegar ahora a nosotros es una mezcla de Halloween con elementos también del Día de Muertos mexicano, en fin, sabiendo además que aquí hay una celebración, que es el Día de Muertos, el Día de Muertos no, el Día de Todos los Santos, que tiene sus propios significados también y una relación con la muerte X. Pues bien, somos producto de todo eso. O sea, todo lo que está surgiendo ahora es producto de todo eso y también, obviamente, de un mercado económico que se aprovecha de todas estas cuestiones. Esa dimensión también está ahí. Ahora, lo interesante es eso, que cuando tú ves Halloween y dices, bueno, para mí no significa nada, no forma parte de mi infancia, era algo muy ajeno, pero para mi joya es algo que lleva celebrando desde que tiene uso de razón. Forma parte ya de su biografía. Cuando nos vamos, por ejemplo, al Día de Muertos mexicano, que ahora a través del cine y a través de cantidad de elementos está empezando a tener más presencia aquí, el Día de Muertos siempre se ha dicho que es una de las grandes fiestas de síncresis cultural entre la cultura castellana y la cultura azteca. Pero cuando tú de Halloween tiras hacia arriba cultura azteca y cultura castellana, claro, la cultura azteca no es solo cultura azteca, la cultura azteca es un destilado de numerosísimas culturas mesoamericanas que durante siglos van generando una cultura de la cual la azteca en gran medida es heredera. Y si tú te vas a la cultura castellana, la cultura castellana también es un destilado y producto de cantidad de culturas, de bagajes, de movimientos, de población que hay en la península ibérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las culturas son mestizas. Que esa idea de que existe una cultura ancestral, algo puro, algo esencial, no existe por muy romántica que nos parezca. Y que haríamos bien quizás a veces en abandonar esas ideas para darnos cuenta de que todos de alguna manera y todas vivimos en una cultura que es mestiza y que además que creo que es muy interesante que sea mestiza porque en ese sentido es mucho más rica. Pensar en que la constante a lo largo de la historia entre las sociedades ha sido el contacto, no la exclusión, han sido muy pocos los pueblos que han vivido aislados. Generalmente ha sido el contacto, la norma a lo largo de toda la historia. Un contacto que a veces era comercial, a veces era pacífico, a veces era bélico, de lo que queráis. Ha habido relaciones de todo tipo, pero la cosa es que la constante a lo largo de la historia ha sido el contacto. Digo esto porque creo que es muy necesario que pondremos bien el concepto de cultura cuando nos planteamos un proyecto al que le queremos poner la etiqueta o queremos introducir la perspectiva intercultural. Si no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, pues difícilmente vamos a poder manejar acertadamente esta perspectiva que nos exige eso y que finalmente es una perspectiva también que nos está diciendo que más allá de las diferencias, que las diferencias ahí están y han de seguir estando en el sentido de que han de ser reconocidas, pero hay cantidad de elementos que nos unen. Vivimos al final en la misma sociedad y aunque yo vea a una mujer que a priori es totalmente ajena a mi propio mundo, sé que tenemos cantidad de puntos de conexión. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque somos madres, porque llevamos a nuestros hijos a la misma escuela, etcétera, etcétera. Pongo este ejemplo pero podríamos poner otros. Entonces, ponderar bien lo que es cultura creo que es importante. Creo que también es importante cómo representamos la cultura. Creo que ha llegado el momento de abandonar los lápices de colores, las bolas de billar, los globos. Creo que tenemos que buscar imágenes más adecuadas para representar esta cuestión que es mucho más compleja. Con esto no estoy negando que las sociedades no tengan tradiciones y que tengan hilos de tradición que si queréis se manifiestan a lo largo del tiempo. Pero todos esos hilos de tradición son resignificados por cada generación. Todo está en constante movimiento y más en un mundo tan globalizado como en el que estamos viviendo y con esta aceleración que nos provocan las redes sociales. Entonces, de verdad, soy muy pesada con el concepto de cultura pero de verdad creo que hay que ponderarlo muy bien y que es interesante. ¿Por qué es tan interesante ponderarlo bien? Pues porque si no podemos acabar haciendo algo que yo creo que fue en la década de los 90 ya cuando alguna autora lo denunciaba que es hacer fundamentalismo cultural. ¿Vale? ¿Qué sería hacer fundamentalismo cultural? Pues creer que la cultura es algo que manda por encima de todo y que nos puede explicar el comportamiento humano. Es decir, que yo puedo explicar el comportamiento de determinada persona por su cultura. algo que vemos de manera muy común en la calle, en la barra de bar o donde queráis. Oye, estoy dando clases. Perdón, que me hacen ruido por aquí. Entonces, esta idea, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo ante la actitud, digo porque es un clásico, lamentablemente, ante una actitud determinada de, por ejemplo, un chico de claro origen magrebí, no es raro encontrar la respuesta de, no, es que ha tenido una actitud violenta. Sí, es que es su cultura, ¿no? Porque la cultura marroquí es violenta. Hacer esto es hacer fundamentalismo cultural y hacerlo a lo bestia y además es tremendamente injusto. Primero, porque generalmente no sabemos mucho de la cultura marroquí y segundo, porque seguimos pensando en la cultura en términos de bolas de billar. Porque, que yo sepa, dentro de Marruecos hay bastante diversidad, habrá que saber de dónde es ese chico, si es del mundo rural, si es del mundo urbano, si es bereber, si no es bereber, el estatus socioeconómico, el capital cultural, etcétera, etcétera. Sin embargo, hacemos esto continuamente. Es curioso porque cuando, cuando nosotras, digamos, las autóctonas, entre comillas, viajamos y quieren que les hagamos paella o les bailemos una sevillana, lo primero que hacemos es explicarles que venimos de un lugar que es muy diverso en términos culturales, que tú vienes del norte, pero parece que se lo negamos a quienes vienen de otros países ahora a nuestra sociedad, ¿no? Y con esto hay que tener mucho cuidado. La cultura no es un elemento que nos va a explicar el comportamiento de nadie. La cultura es algo mucho más complejo y habrá que ponderarlo muy bien siempre con otros elementos. Y a lo mejor hay en contextos o en ocasiones donde el elemento cultural no nos dice nada y nos dice mucho más la clase socioeconómica de la persona o cuestiones de carácter psicológico o lo que sea. Lo que habrá que hacer es una muy buena ponderación, pero para eso tenemos que estar convencidas de que la cultura no es un factor explicativo de todo. ¿Por qué digo que hacemos fundamentalismo cultural? Pues porque, como algunas autoras han dicho, es la mejor arma que puede tener el sistema actual para legitimar la exclusión y la desigualdad social. Si en el pasado legitimé la desigualdad y la exclusión social en otros conceptos, si ahora meto el concepto de cultura, que es un concepto tan abstracto que nadie conoce y que siempre suena bien, oye, pues me quedo tan ancho. Pero cuidado con utilizar este concepto para legitimar la exclusión social. Doy por hecho que esto no lo buscamos ni lo queremos hacer ninguna de nosotras en nuestros trabajos. Pero es verdad que cuando a veces no tienes un concepto de cultura bien trabajado, aunque no lo pretendas, sin querer lo acabas haciendo. Entonces creo que hay que ponderar muy bien esto, que hay que equilibrar, que hay que leer, que hay que interrogarse un poco acerca de esta cuestión. ¿Vale? Y me voy al tercer punto, ¿no? A cuando aterrizamos en proyectos, ¿no? O en políticas concretas. Claro, lo que estamos tratando de trabajar es la interacción. O sea, acordaros de que el modelo del interculturalismo tiene esos tres puntos, igualdad, diferencia y convivencia o y convivencia. Interacción positiva, Generar esa convivencia. Nosotros y nosotras generalmente nos estamos situando ahí. Digo esto porque en el principio de la igualdad y en el principio de la diferencia podemos jugar, pero sobre todo son las instituciones las que tienen que tomar, creo que, un peso mayor. Pero desde luego en ese ámbito nosotras sí nos movemos mucho y también con las acciones antirrumores nos movemos mucho en ese ámbito. Entonces, lo que queremos es generar interacción, una interacción positiva, una interacción positiva que al final favorezca la convivencia en un barrio, en una ciudad, en un distrito, en la unidad territorial que queráis. Entonces, yo creo que aquí hay dos puntos que tenemos, por los que tenemos que pasar, entre comillas, y que tenemos que hacer bien. Y el primero es el diagnóstico. Me da igual que sea una unidad territorial tipo barrio o si queréis tomar una ciudad, el ámbito donde trabajéis a nivel territorial. Pero lo más importante que tenemos que tener ahí es un diagnóstico. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué momento se encuentra ese barrio o ese pueblo? Y esto es muy importante y esto lleva tiempo. Y aquí le pego también un pequeño tirón de orejas a la administración, porque no suelen valorar la importancia que este proceso tiene para que luego todo el resto del proyecto vaya bien y salga bien. Yo creo que es fundamental. Entonces, creo que os van a pasar el material, pero hay un documento que he pasado a Mecadi para que os pase, de la Red 100 y de Carlos Jiménez, que es un documento que creo que nos ofrece dos instrumentos técnicos muy buenos para hacer ese diagnóstico. Porque por un lado nos ofrece un sistema de indicadores de convivencia para saber en qué escenario estamos, en ese barrio, en ese pueblo, en esa ciudad, bueno, ¿en qué escenario estamos? ¿Estamos en un escenario de hostilidad? ¿Estamos en un escenario de coexistencia donde simplemente la gente vive, pero digamos que no se roza o estamos en un escenario de convivencia? Y te dan toda una serie de indicadores para poder aplicarlos a tu caso completo. Y luego nos proponen un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades vinculadas a la convivencia. Y con todo eso creo que se puede tener un diagnóstico bastante certero del terreno sobre el que de alguna manera quieres operar. Si hablamos de una acción antirumor, por muy pequeñita que sea la acción antirumor, hacer un mapeo o un diagnóstico yo creo que nos va a permitir enfocar y centrar la acción y probablemente tendremos resultados creo que más positivos. Creo que es una parte realmente importante. Leti, ¿quieres decir algo? Sí, perdona, nada, simplemente si puedes tener un poquitín de cuidado con el micro porque igual al rozarlo se oye como un ruido. ¿Con esto que tengo colgado de la oreja? Se oye cuando se oye. Me lo quito. ¿Vale? Igual desenchúfalo si puedes porque se oye como un ruido así. Ahora, muchas gracias Andrea. Mejor ahora. Perfecto, es que recasco. Nada, nada a ti. Creía que Leti nos quería contar algo sobre lo importante de hacer mapeos y diagnósticos porque ella sabe hacerlos pero ya veo que no, que era una cuestión técnica del sonido. Pero bueno, insisto, aunque la acción sea muy pequeña, contar con un buen diagnóstico yo creo que nos va a llevar a enfocar y a focalizar la cuestión mucho mejor y probablemente a tener mejores resultados. Y luego, dentro de lo que es el diseño del proyecto, en cómo diseñar esa intervención, en cómo diseñar esa acción o ese proyecto, este documento también nos ofrece dos herramientas. Por una parte hay un cuadro o matriz de intervención y por otro lado lo que ellos llaman un protocolo específico para trabajar algunas de las dimensiones de la convivencia porque dentro de la convivencia hay muchas dimensiones. A lo mejor queréis trabajar la participación, a lo mejor queréis trabajar más una cuestión que tiene que ver con lo simbólico, en fin, dependiendo de qué elijáis. Pero sí os recomiendo que echéis un vistazo a esto. Obviamente, estas herramientas son herramientas, o sea, luego hay que aterrizarlas al contexto donde queréis trabajar, a la propia realidad de la asociación y la propia historia de cada asociación. Pero realmente creo que son importantes. Y el último punto que yo, aquí me, bueno, pues es verdad que me provoca la pregunta, es ¿dónde centramos? O sea, una vez que yo pienso en un proyecto o pienso en una política de carácter intercultural, donde lo centra, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante que empecemos a revisar algo y es que un proyecto intercultural, una política intercultural no se centra ni se focaliza en los agentes, sean los agentes personas individuales o colectivos. El proyecto intercultural se tiene que focalizar y centrar en el proceso de interacción entre al menos más, ¿no? dos o más agentes. Pero se tiene que centrar en el proceso de intervención, no en los agentes. ¿Qué quiero decir? Que lo que no tenemos que hacer y que creo que a veces caemos es en centrar la diversidad en el origen de las personas, ¿vale? Aquí lo que importa es la interacción, la interacción como una acción conjunta. No hay que focalizarse en si la persona es de aquí, es de allí o de donde sea, ¿no? Es decir, que previamente, lo que no vale es que previamente yo categorice a los agentes de la interacción, ¿no? La interculturalidad no puede predefinir a quiénes van a ser los agentes de la interacción. Tú tienes que generar contextos para que esa interacción se produzca, pero lo que no puedes es definirlos previamente, ¿no? Es verdad que la interacción para que sea o esté dentro de una perspectiva intercultural tiene que producirse entre agentes que son heterogéneos, que son diversos, ¿no? Pero lo que no tú puedes es predefinir previamente quiénes son esos agentes. Lo cual es verdad que vuelve más complejo llevar a cabo este tipo de proyectos o acciones, ¿no? Pero lo interesante sería siempre pensar, si estás pensando en un barrio, en una ciudad, bueno, ¿qué tienen los agentes, sean personas, sean colectivos, en común que viven en ese barrio, ¿no? Son agentes diversos, vale, pero ¿qué tienen en común? O ¿qué preocupación para el barrio o qué punto para el barrio puede ser interesante que pueda llamar a personas muy diferentes y a colectivos muy diversos a participar en la acción o en el proyecto, ¿no? La idea es que esa diversidad se pondrá en interacción, pero lo que no puedo es yo previamente categorizar y decir quiénes son. ¿Qué quiere decir con esto? que un proyecto no es intercultural terse porque en él haya personas de origen extranjero. No, no se trata de eso, se trata de buscar interacción y el acento es la interacción, no que haya personas de origen extranjero, ¿vale? Voy a poner un paralelismo a ver si me explico bien qué es con la perspectiva del género, ¿vale? Creo que podemos aprender mucho de la perspectiva del género y del recorrido que ha tenido, el largo recorrido que ha tenido en estos años y que sigue teniendo. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de género y también el concepto de la diferencia, ¿no? Diferencia, si queréis, cultural, ética, etcétera, ambas cuestiones hay algo que Europa o Occidente ha hecho con ellas que es biologizarlas. Es decir, considerar que las mujeres eran menos o eran tal o nos volvíamos locas una vez al mes o somos más emocionales, tenemos relojes biológicos e instintos maternales y todas esas cosas raras y extrañas que luego una descubre que no tiene ninguna y todo eso supuestamente está basado en la biología. Según Europa, digamos que iba colonizando el mundo, fue encontrando cantidad de diferencias que también las biologizó, ¿no? Bajo el concepto de raza fundamentalmente. En los dos casos, tanto en el de las mujeres como en la de todos esos pueblos, lo que se hizo fue biologizar o esencializar si queréis la diferencia, ¿vale? Por eso creo que nos podemos mirar mucho ambas perspectivas y aprender mucho una de la otra, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy está bastante claro, bueno, y si no, quien sea experta en el tema me corrige, que la perspectiva de género no es solo o desde luego es algo más que simplemente hacer talleres donde todas seamos mujeres. Creo que es algo más. Además, en el caso de que la perspectiva de género se quede exclusivamente en hacer talleres solo con mujeres, me temo que la estamos pigiando, ¿no? Porque si el género es una construcción cultural, a lo cual parece que hemos llegado a estar todo el mundo de acuerdo y hago talleres donde solo meto mujeres, estoy biologizando lo que había dicho que era una construcción social y cultural. Cuidado. Y cuidado esto si lo llevamos al terreno del interculturalismo, porque si decido que una acción es intercultural solo porque dentro de ella hay personas de origen extranjero o personas que ya residen en nuestras sociedades desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, pues que tienen diferentes hábitos, que tienen diferentes prácticas, que tienen diferente fenotipo, me temo que estamos volviendo a biologizar la diferencia. Entonces, mucho cuidado con estas cuestiones, por eso insisto tanto que nuestro objetivo tiene que ser el de la interacción y para ello es mucho más fácil, bueno, más fácil, ya sé que no es fácil, pero poner el énfasis en algo que nos pueda unir. Por ejemplo, si estás trabajando a nivel de un barrio, bueno, el barrio tiene una demanda clara que es, yo qué sé, poner unos columpios para los niños o un techado para cuando llueve. ¿Cómo involucro yo? ¿Y cómo hago que eso se pueda convertir en un espacio de interacción donde tengo agentes y personas diversas? Esa es la idea, pero el elemento es la interacción y lo común, lo que nos une, que necesitamos y queremos un sitio con columpios y techado para nuestros hijos. Esa es la idea. Es un poco, si me permitís, salir del modelo del cuscús y la tortilla de patata, que ya sé que es un, yo creo que ese es un primer escalón y creo que alrededor, a finales de los 90, en el 2000, cuando empezábamos con todas estas cuestiones y estábamos bastante verdes, creo que, bueno, fue un primer escalón que dimos y que en su momento fue algo que fue interesante, hacer encuentros, la cocina, la comida, el baile, pero llevamos ya muchos años, creo que hay que subir otro escalón y abandonar un poco ciertos modelos que yo creo que son muy folclóricos, que a veces se esencializan y que a veces no pueden llevar a que la sociedad mayoritaria todavía vea como más extraño y como más raro al otro, si a quien sea ese otro, y creo que podemos dar un paso más y empezar a plantearnos los proyectos, las intervenciones, las acciones desde otro lugar. No niego que sea un lugar complejo, pero bueno, ese es el reto que tenemos por delante y yo creo que tenemos herramientas para poder abordar ese reto. Entonces, bueno, lo dejo aquí, Sony 25, para que haya ese rato de discusión, de debate, de preguntas, de lo que queráis, ¿vale? Ya sé que he ido alegremente, pero bueno, es que, o sea, alegremente digo un poco rápido, pero es que consideraba que era importante tocar estos cuatro puntos, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier cuestión, pues ahora la trabajamos, ¿vale? Leti, te paso la palabra. No, simplemente quería, nada, agradecerte, Andrés, este repaso que nos has hecho en relación a varios conceptos, las diferencias también, ¿no?, entre multiculturalismo e interculturalismo, sobre todo centrándonos en los tres principios, el principio de igualdad, el principio de diferencia y el principio de interacción positiva y recordándonos que muchos de los proyectos que llevamos a cabo las entidades sociales, que sois la mayoría de las personas que estáis aquí representando a diferentes entidades, los tenemos que marcar dentro de este principio de interacción positiva, ¿no? y sobre todo las que tienen que ver con antirumores, ¿no?, en relación a conductas y prácticas. Entonces, simplemente recordar esto y también comparto todo esto que has comentado sobre tener que hacer una revisión sobre qué es aquello, de qué hablamos cuando hablamos de cultura, que sería un buen título, ¿no?, para otro seminario, nos daría para otro seminario tranquilamente y me ha parecido muy, muy interesante esto de que las personas, o sea, que no son, las culturas no son producidas por personas, ¿no?, que quienes interactúan no son las culturas sino las personas, ¿no? Entonces, me parecía como que cualquiera de estos temas nos daba ya para poder charlar un rato. Nada, os animo a las personas que estáis siguiendo tanto desde Aldave, desde el Salón de Actos de Aldave como online, a que podáis escribir vuestras reflexiones, preguntas, o si queréis que indaguemos que Andrea pueda indagar más en alguno de estos conceptos, o si os apetece también traernos alguna pregunta que tenga que ver con alguno de vuestros proyectos, alguna práctica, ¿no?, una buena práctica o incluso no tan buena, ¿no?, para que podamos hablar sobre ella. Os animo a que lo hagáis tanto desde el chat, las que estéis online, como si queréis. Podamos intentar darle algo de dinamismo y poco a poco viendo si es posible podamos abrir micrófono y vídeo y podamos charlar juntas. ¿Se puede con micrófono, Leti? ¿O solamente...? Vale. Miren, si quieres con el micrófono, sí. Sí, me pongo la cámara también, a ver si así se ve. Bueno, me ha encantado, Andrea, escucharte. La verdad que, bueno, yo aprendí mucho porque siempre viene bien revisar ciertas cosas y ciertos conceptos. Y llevándolo a la práctica, la última parte esta me ha encantado porque sí que tendemos a categorizar ya desde entrada cuando marcamos destinatarios y destinatarias de nuestros proyectos porque a veces como que lo enmarcamos mucho y tendemos a eso ¿van a participar tantas personas autóctonas? Bueno, un poco ya me entendéis a lo que me refiero. Y así como reflexión porque yo también me auto-reflexiona de cómo formulamos proyectos. Y al final también hay una duda también que me entra y es una que para mí es un reto siempre es como evaluar esto, ¿no? Porque cuando hablamos de que tenemos que el objetivo es la interacción positiva, que hay que hacer proyectos en los que generemos espacios comunes de relación, a la hora de evaluar, que es una de las cosas que nos piden muchas veces en los proyectos, me parece muy complejo. Esa evaluación del impacto que tiene a veces el categorizar nos ayuda a marcar ítems a nivel cuantitativo cuando igual lo que deberíamos es pues ver cómo podemos hacerlo a nivel cualitativo. que creo que es el reto que muchas veces tenemos las entidades a la hora de formular proyectos y a la hora de marcar una evaluación. Entonces, no sé si por ahí tienes alguna pista que no me crea muy bien. Gracias. Miren, pues, a ver, ese es un temazo porque los indicadores siempre de evaluaciones de impacto es verdad que suelen ser de carácter cuantitativo. Lo que pasa que en términos tan complejos como el de la diversidad o el del género, claro, que a mí el indicador me diga es el sexo, digo, pues, es un indicador de sexo, pero eso no necesariamente tiene que ser perspectiva de género, ¿no? O vale, he hecho un taller y han venido cuatro argelinos, cinco marroquíes y tres senegaleses, pero eso necesariamente es un indicador de que se ha producido un espacio de interacción. Entonces, yo creo que has dado en la clave. ¿Podemos hacer evaluaciones de carácter cualitativo? Creo que sí, pero es verdad que llevan más tiempo y es verdad que los tiempos que a veces desde la administración se marcan nos llevan a este tipo de indicadores más cuantís que son más rápidos, entre comillas, ¿no? Te lo digo porque acabo de hacer una evaluación de impacto con carácter cualitativo de una acción muy concreta y he recurrido a los grupos de trabajo, grupos de discusión, entrevistas y a partir de ahí analizar el discurso y todo lo que decían eran niños y niñas en este caso y de ahí es traer unas conclusiones para poder mejorar la acción en este caso, ¿no? Pero es verdad que lleva más tiempo, ¿eh? Lleva más tiempo o es algo a lo que no estamos tan acostumbradas, quizás, a lo mejor no nosotras, sino en nuestra relación con las administraciones. Ahí tendremos que pelearla. Pero se puede hacer. Está bien, está bien. Ya vamos marcando el camino, que está muy bien. Vale, volviendo a lo que comentaba antes del chat, Andrea, quería preguntarte si hay una parte que hablaba de bibliografía que he comentado yo ya que mandaremos y también preguntaban sobre algún ejemplo de buenas prácticas. A ver, pues uno de los documentos que he mandado a Leti y para que os comparta a todos, es un manual de buenas prácticas en el que aparecen cantidad de ejemplos muy concretos de cuestiones que se han hecho en barrios y en ciudades a nivel estatal, ¿vale? Entonces, yo creo que lo interesante es que las leáis, que veáis los casos concretos con profundidad y ver las cosas que surgen de ahí. Y luego, también le he reenviado a Leti, aunque supongo que muchas ya lo conoceréis, que es un material de la Red 100 y con Carlos Jiménez Romero, que quizás es uno de nuestros, nuestras luces o, no, de faros en esta cuestión, tiene varios documentos, pero creo que sobre todo uno de ellos nos da un marco metodológico interesante que es al que me he referido y luego también esto que acaba de salir y es un manual de competencias interculturales, ¿vale? Que ha salido un poco entre la red de ciudades interculturales a nivel estatal y que también que creo que es interesante que le podáis echar un ojo, ¿no? Porque es justo un manual de competencias interculturales aplicadas al desarrollo de proyectos en las administraciones públicas. Acaba de salir recientemente, si lo metéis directamente en Google os lo podéis descargar, ¿vale? Pero bueno, yo le he enviado todo esto a Leti y luego me interesa ese manual de experiencias comunitarias, de interacción para que podáis para que podáis echar directamente, echar un vistazo a prácticas muy, muy concretas, ¿no? Donde explican cómo lo pensaron, cómo lo montaron, qué metodología llevaron a cabo, etcétera. Ahora, cualquier, no sé, cualquier práctica, cualquier intervención donde al final tú consigues cierta, ¿no? Cierta interacción entre gente que es diversa, yo creo que ya es un éxito. A veces son cuestiones muy pequeñas, o sea, a veces es simplemente algo muy a nivel de barrio muy chiquito, pero bueno, por ahí se comienza a tejer, ¿no? Dentro del ámbito en el que nos movemos nosotras, ¿no? Vale, Andrea, gracias. Comenta Suriñe en el chat, en ámbitos como el educativo, en el que los grupos en ocasiones son homogéneos, ¿cómo desarrollar un proyecto con carácter intercultural? Pues, a ver, es que la perspectiva intercultural o la educación intercultural, quien más la necesita son esas clases de homogéneos. O sea, este es otro gran error de cómo entendemos la perspectiva intercultural, ¿no? Llevamos la educación intercultural a colegios o a escolas que tienen un alto porcentaje de personas o de niños y niñas que vienen de familias de origen extranjero, etcétera, etcétera. Y, de hecho, o sea, el gobierno vasco a través de sus políticas decía, no, voy a crear la figura del mediador intercultural en aquellos centros que tengan, no me acuerdo si eran 20 o 30% de niños y niñas de origen extranjero o de padres y madres que han migrado, ¿no? o de grave error otra vez. La perspectiva intercultural es para todos y todas, independientemente de si viniste de otro lugar, no te moviste del tuyo o lo que sea, ¿no? Independientemente de tu historia familiar. Esto supone el que la perspectiva del interculturalismo, de la educación intercultural, tendría que atravesar todo el currículo escolar de alguna manera. Claro, aquí entramos en una cuestión muy política, que no está en nuestras manos, quiero decir, pero en un grupo de chavales donde tú tienes a gente, por ejemplo, ¿no? Pues un grupo muy aburrido, todos de Bilbao, los aitas de Bilbao, los abuelos de Bilbao, ¿no? Pues no hay, pero tú les estás explicando historia, ¿no? O les estás explicando, yo qué sé, determinada cuestión. Tú ahí tienes la perspectiva intercultural cruzada y les vas a explicar la historia de este país de determinada manera. Lo puedes hacer con una visión intercultural o les puedes seguir explicando que hubo unos señores que venían del sur y que nos invadieron, ¿no? Y que, o puedes seguir explicando la historia de este país obviando que desde la época de los reyes católicos ha habido una minoría entre esta sociedad mayoritaria con sus prácticas culturales, sus costumbres, su lengua, etcétera, ¿no? No importa que el grupo sea homogéneo. Aparte que ningún grupo es homogéneo del todo, es muy difícil de lograr porque, insisto, no solo está la cuestión cultural sino que luego se te mete la edad, se te mete el género, orientación sexual, estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que los colegios que son más homogéneos son los que más necesitarían educación intercultural. Pero fijaros que no se ha entendido así. ¿Por qué? Porque en este país hemos ligado la perspectiva del interculturalismo exclusivamente a la cuestión de la inmigración. Grave error, pero ha sido un poco nuestra experiencia. Entonces, habría que desligarlo, ¿no? Y decir, no, es que el interculturalismo en cualquier sociedad compleja a día de hoy en el mundo la necesita, lo necesita y lo necesita en educación, por supuesto, pero no como una charla o taller que cualquiera de nosotros va a dar, que está muy bien, sino que es que en la misma carrera de magisterio esto debería introducirse, que todo el currículo debería de revisarse, ¿no? Y que a veces es en esos sitios más homogéneos donde sería interesante trabajar, ¿no? Por poner un ejemplo de esto, cuando decíamos que el reconocimiento de la diferencia tiene que ser público. Hay algo que dice Zapata Barrero, dice, hay que interculturalizar el espacio público. Es el espacio público el que tiene que ser interculturalizado, ¿no? Y en ese sentido, pues, más de una vez lo hemos comentado. Arroces del Mundo en San Fran está genial y que siga existiendo toda la vida, ¿eh? No me estoy metiendo con ello, pero sería muy interesante un Arroces del Mundo en el Parque de los Patos, en Doña Casilda. Joder, me estoy refiriendo a Bilbao y estamos en Vitoria. Necesito un equivalente a lo que estoy diciendo en el espacio público de Gasteiz, ¿vale? ¿No? Quizás en las zonas que son menos interculturales, entre comillas, porque tienes menos gente conviviendo de diferentes lugares, pues, en esos lugares más homogéneos, que muchas veces son muy emblemáticos, plantear ahí acciones de este carácter, ¿no? Se puede hacer porque lo que hay que interculturalizar es lo público. Eso tiene que quedarnos muy claro, ¿no? No, en casa y tal. No, en casa no, es lo público lo que tiene que ser intercultural porque el reconocimiento de mi diferencia yo lo obtengo en lo público. Luego, ese es el espacio, ¿no? Pero, vamos, que en una clase yo creo que podemos hacer muchas cosas, aunque todos sean alaveses o vizcainos o lo que queráis, ¿no? Tenemos ejemplos en Astéis también de Arrazas del Mundo y ahora que lo traes me parece interesante, ¿no? También como el concepto que a veces incorporamos, ¿no? del folklore en los proyectos a los que llamamos interculturales, ¿no? porque utilizamos esta palabra, ¿no? Y este concepto en multitud de ocasiones y como estabas diciendo, ¿no? En muchas ocasiones que tienen que ver, lo relacionamos con la participación de personas migrantes o de origen extranjero, ¿no? Sí. Y es cierto que, bueno, quería comentar contigo a ver cómo podríamos, ¿no? reflexionar sobre estos elementos que traemos a veces del folklore y lo relacionamos con el interculturalismo. A ver, es que los elementos más folclóricos de por sí, o sea, a per se no son malos ni negativos, ¿eh? Y yo creo que siempre es un buen inicio cuando empiezas a trabajar, ¿no? En un barrio o en una zona de enseguida tiras de eso, ¿no? De los bailes, de tal, pero no nos olvidemos nunca que son elementos folclóricos, ¿vale? Que si yo a esa persona que ha llegado y que la sociedad mayoritaria le ve como un otro, si encima le hago ponerse las plumas, fumar en pipa y comer todo el día unas cosas que huelen muy raro, pues todavía lo exotizo más. Y luego, mucho cuidado porque a veces exotizas desde los estereotipos. Quiero decir, esto le ha pasado más a un profesor y a una profesora, las aulas son tales microcosmos que dan mucho juego, ¿no? Pero le ha pasado a más de un profesor o profesora cuando se ha empeñado en que ese niño de origen ecuatoriano se identifique con un indígena. Cuando ese niño de origen ecuatoriano no es indígena, es de mundo urbano, ¿no? Y tiene una relación con lo indígena muy específica, ¿no? Y la profesora empeñaba lo indígena, las tales, no sé qué, y claro, el niño le miraba como las vacas al tren. Supongo que si, como a muchas de nosotras, nos quisiesen identificar con determinados estereotipos que hay acerca de lo español, entre comillas, ¿no? Entonces, utilizar esto está bien, pero yo creo que es un primer paso o un primer paso a veces que nos permite romper, ¿no?, como ciertas fronteras, atraer un poco la atención de la gente del barrio, ¿no? Pero después de eso hay que pensar un plan B y el plan B ya no puede ser forrólico, el plan B tiene que ser qué elemento en común en este barrio nos une a todos y a todas y ahí hay que sentarse a pensar qué es lo que nos une y para eso hay que hacer un buen diagnóstico, ver cómo está el barrio, cómo están las relaciones de convivencia y decir, pues el mejoramiento de este parque público o yo qué sé, alguna cuestión que tenga que ver con la escuela del lugar o el comercio, ¿no? Encontrar elementos que sean una preocupación, una preocupación o una ocupación para toda la gente del barrio, ¿no? Y desde ahí tratar de canalizar la interacción, ¿no? Entonces, bueno, lo otro está bien como primer paso, pero es que llevamos desde finales de los 90 con esto. Entonces, yo creo que tenemos que animarnos y, bueno, sabiendo además que vamos a aprender un poco por, ¿no? Según hacemos y por error, quiero decir que al final la práctica es la que nos va a ir enseñando, ¿no? A ver qué es lo que funciona y qué no es lo que funciona y sabiendo siempre que hay escenarios que son muy complejos, ¿no? Hay escenarios que son más sencillos y hay escenarios que socialmente son más complejos. Claro, yo creo que lo interesante ahí es que aprendamos cada vez más a trabajar en equipos muy multidisciplinares donde tienes miradas diferentes que te pueden ayudar con todo esto y luego siempre también, bueno, pues trabajando con la administración pública y también teniendo una acción pedagógica hacia la administración pública a la que al final los indicadores que le sirven es, a ver, tenías cuatro paraguayos, tres colombianos, dos senegaleses, cinco vascos y tal, ¿no? Claro, esa manera, ¿no?, de pensar la diversidad es la que queremos romper, es la que queremos quebrar, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha acción pedagógica y paciencia, ¿no?, pero bueno, yo creo que de poco a poco podemos ir repensándolo, no sé si te contesto, Leti, ¿eh? Sí, totalmente, sí, y además me llevaba a una reflexión mayor sobre las categorías, ¿no?, sobre cómo las construimos, que igual esto lo tenemos un poquito más claro, pero cómo las deconstruimos, que igual esto nos va a costar un poquito más, sobre todo en el diseño de los proyectos, ¿no? No sé si también desde Aldave, sé que tenéis un micrófono para poder hacernos preguntas, así que lo digo por si os animáis por allí, desde el centro cívico. No sé si tenéis alguna pregunta, Marta. De momento, sí, una persona, tenemos una preguntita justo ahora. A ver si escucháis desde allí, porque se va a escuchar por la megafonía, si no os comento yo, ¿vale? Vale. Hola, buenas tardes. Soy Issa Sánchez, presidente de la Asustación por la Departida, dos señales de la Departida de la Estrés. Le quiero preguntar, ¿cómo se pueden combatir los rumores de estereotipos sobre la diversidad cultural? ¿Habéis escuchado bien la pregunta? ¿Cómo se pueden combatir los rumores de estereotipos sobre la diversidad cultural? Ah, vale. ¿Cómo se pueden combatir los rumores? Combatir los rumores es una cuestión compleja, en eso andamos en la red antirrumores de Euskadi y, bueno, tenemos diferentes metodologías. Unas pasan por la formación a personas que se van a convertir en agentes antirrumores, luego hay todo un proceso de dinamización, de que esta gente, ¿no?, que ha decidido embarcarse en esta cuestión de los antirrumores, diseña acciones, etcétera. Ahora, sabemos que deshacer un estereotipo, un prejuicio, es de lo más difícil que existe, o sea, los prejuicios, una vez que se instalan en una sociedad, son tremendamente difíciles de deshacer. Aún así, creo que se puede hacer, por un lado, con este tipo de acciones antirrumores, que están precisamente encaminadas a tratar de que repensemos esos estereotipos y esos prejuicios que tenemos, en este caso, acerca de personas que vienen con otros backgrounds, con otras mochilas, culturales. Pero también he de decir que esa acción tiene que ir acompañada de una cuestión que creo que ya no nos corresponde tanto a nosotras, que es la cuestión de la desigualdad de los derechos y de los deberes. Quiero decir que una acción tiene que ir ligada a la otra, o sea, no vamos a cambiar la sociedad simplemente con acciones antirrumores, tenemos que ser muy conscientes. Hay una cuestión que tiene que ver con una desigualdad, con una exclusión con un tema de derechos y deberes y ahí creo que le toca esa responsabilidad, nos toca a nosotras pero también tocan otros lenguares. Ahora, precisamente porque ambas cuestiones están ligadas, el de la desigualdad y el de la diversidad cultural, creo que una de las cosas que mejor podemos hacer desde las acciones antirrumores es dejar de dar herramientas y armas al enemigo, entre comillas, es entenderme para que acabe pudiendo justificar esa desigualdad. Es decir, que tenemos que tener la convicción de que somos más iguales que diferentes y que al final todo esto tiene que ver con la igualdad y que la igualdad, la diversidad está ahí, yo salgo ahora mismo por la puerta de mi oficina y tengo la diversidad, pero la igualdad no es un hecho empírico, es un convencimiento moral o ético y eso es mucho más difícil de educar y de transmitir y de convencer a la gente, pero lo que tenemos que hacer es desmontar eso y desmontar los rumores y prejuicios y las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la cultura de otras personas o de prácticas culturales porque si no les estamos dando leña a aquellos que quieren justificar la desigualdad y la exclusión en términos culturalistas. Entonces, una vez leía un autor ecuatoriano que decía que hay que, a ver si me sale bien en trabalenguas, hay que desinterculturalizar la interculturalidad que aparece en trabalenguas, pero daban el clavo, el tipo, o sea, hay que repensar toda esta cuestión e irnos más a la idea de interacción y de convivencia y por eso digo que los aspectos folclóricos pues que quizás ya pasó su tiempo, quizás tenemos que replantearnos un escalón más o otro plan, otro tipo de actuación. Gracias, Andrea. Me aprovecho para invitar a esta persona de la entidad en bol o el CARTA que pueda también unirse a la estrategia antirrumores de Vitoria-Gasteiz en la que estamos personas, vecinos y vecinas de Vitoria pues practicando herramientas para conversaciones difíciles, estamos también conociendo pues datos, información, fuentes fidedirnos para poder empoderarnos de cara a tener algo más de información o un discurso más construido, mayor seguridad para poder afrontar esas conversaciones y las que surgen rumores y bueno, también es un espacio en el que sentirnos pues al menos no sentirnos solas y construir de una forma de forma colectiva, ¿no? entonces, bueno, te invito a que después puedas escribirnos al correo y puedas unirte a la red y poco a poco aprender juntas a qué es eso de desmontar estereotipos. Y también añadir, Leti, o sea, para quienes no conozcáis, que si os metéis en la página web de FAS de la red antirrumores Euskadi, tenéis un lugar que está lleno de materiales que estamos continuamente elaborando y dándole vueltas a estos temas y ese material está a disposición de quien entre a la página, os lo podéis descargar, lo podéis utilizar, ojalá, se puede, o sea, todo el mundo lo utilice, aquello que considere que es pertinente y que, bueno, hay desde material, si queréis, más de lectura, más de, bueno, de una tarde echarte ahí una buena lectura de un par de artículos, pero que también hay cantidad, por ejemplo, de infografías que son muy visuales y que con las que se puede trabajar y se pueden llevar a muchos espacios. Entonces, animaros porque todo ese material, la idea es que circule lo máximo posible por toda nuestra sociedad. Sí, así es, he dejado la web de ZAS ahora mismo en el chat, pero, bueno, que os la mandaré también con el resto de información y también en la web del ayuntamiento tenemos mucha, mucha información sobre la estrategia antirumores de Vitoria y, bueno, también sobre otras estrategias antirumores y entre ellas, bueno, pues la red también, ZAS. Vale, no sé si alguien, me había parecido que alguien iba a hablar. Sí, a mí también, se ha visto una cara de repente. Sí, creo que era Mohamed, pero, igual, que ha abierto el vídeo. Vale, nos dice Kiara de Save the Children, muchísimas gracias, Andrea, súper interesante y gracias a todas las organizadoras, un abrazo. Gracias a ti, Kiara. Luego también habla en Esquerri Casco, Andrea, ha sido muy enriquecedor, un placer escucharte, Marije. Tenemos todavía, disponemos de 8 minutillos, si queréis podemos aprovecharlos para, no sé si desde Aldave tenéis también alguna pregunta más o desde aquí, desde el seminario online. Si queréis, podéis abrir el micro o solo el micro y el vídeo y nos ponemos cara un poquito o si os apetece. Por ahí, por Aldave, ¿alguna pregunta más, Marta? De momento, no, pero en cuanto, sí, vale, espera un momentito, que Mohamed se ha incorporado en un momento en modo presencial, así que nos va a trasladar su pregunta desde aquí, ¿vale? A ver si, Mohamed, te voy a pedir que hables alto para que te puedan escuchar bien, ¿vale? Es que ricasco, gracias. Hola, buenas, yo le voy a poner la noticia, la noticia, porque yo no creo que hay gente aquí, si yo sabía que estoy de las cinco, de las seis y seis esperando, porque también Sara está conmigo, porque está conectado, me he perdido si vamos a tener algunos documentos poder escuchar, porque yo no escuchar todo, yo creo que es algo interesante. ¿Habéis escuchado bien? Pues yo no, tú sí, que te veo que así, he escuchado parte, se ha perdido, sentimos muchísimo Mohamedu que no hayas podido estar en el total del seminario, decirte que va a estar grabado y se va a subir a la web municipal, a la web del ayuntamiento, así que bueno, podrás escucharlo de esta forma si así quieres, siento muchísimo que no hayas podido verla entera y los documentos si se van a enviar en cuanto termine el seminario si enviamos la documentación. Vale, nos quedan seis minutos, seguro que tenéis preguntas porque muchas de vosotras estáis, o bueno, alguna reflexión, la mayoría de vosotras estáis en entidades sociales trabajando proyectos que bueno, que muchas veces le ponemos esta etiqueta de intercultural y creo que hoy Andrea nos ha acercado un poquito más desde un plano también teórico que es esto del interculturalismo, de estos modelos de gestión o tanto de proyectos como de políticas públicas que también hay personas de la institución local aquí, entonces, no sé si queréis compartirnos alguna buena práctica o algo que habéis tenido en vuestras experiencias o algunas dudas que tengáis sobre las prácticas que estéis haciendo, ¿no? si no es así a mí Andrea me gustaría que veo que no es así a mí sí que me gustaría Andrea que nos puedas comentar también sobre esta idea de construir las categorías, ¿no? cuando lo ves, cuando te escuchamos muchas veces hablar sobre qué es eso de las categorías, es como si se viera de repente es algo hasta revelador y no lo digo solo yo, es que lo comparto con muchas personas, es como un lugar diferente desde el que empezar a mirar la realidad, entonces, es algo muy revelador, ¿no? Si quieres ahora nos puedes hacer una explicación también que es esto de construir las categorías, ¿sí? Ya, 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 bueno, muy rápido, pero al final, a ver, todos somos seres sociales y culturales y nacemos en un entorno, en una sociedad y todos lo que hacemos como seres humanos es categorizar el mundo, o sea, necesitamos las categorías y esas categorías son construidas social y culturalmente y no son tontas, quiero decir que es que las necesitamos porque si no, no podríamos ordenar eso que llamamos realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, hacer categorías es algo antropológico, todos los seres humanos lo han hecho, ¿no? Y si os fijáis, desde que entramos a la escuela aprendemos con categorías, ¿no? Desde el primer día en la escuela de vertebrado, invertebrado, mamífero, no sé qué, ¿no? O sea, todos son categorías de alguna manera que nos ayudan a ordenar. Ahora, es verdad que hay ciertas categorías, ¿no? Porque vertebrados, invertebrados o seres animados, inanimados, bueno, no parece que tengan mucho, ¿no? Que tengan mucho jugo, salvo que hay sociedades que en animados meten inanimados, quiero decir que luego varían estas categorías, ¿no? Pero es verdad que hay una serie de categorías que en su genealogía, o sea, son categorías que tienen como una genealogía, que tienen toda una historia detrás. Y ahí son categorías que de alguna manera se han utilizado muchas veces en un contexto de poder para legitimar precisamente la exclusión o la desigualdad de determinados grupos de personas. Y con estas categorías estamos jugando todo el día, pero muy pocas veces nos sentamos o nos paramos a decir, bueno, ¿y qué hay detrás de esto? Y ahora he dicho, el concepto de cultura puede ser utilizado para legitimar la desigualdad, puede convertirse en fundamentalismo cultural, que es, creo, una de las cosas peores que nos puede pasar. Para eso quizás tenemos que volver a pensar qué es cultura. La categoría raza, ¿no? Estamos siempre moviéndonos en un mundo de lucha antirracista, pero, sin embargo, muchas veces la gente sigue utilizando el concepto. A lo mejor hay que deconstruirlo y pararnos a pensar un poco. Entonces, claro, cuando empiezas a deconstruir, hay veces que te pueden decir, va, es como una especie de ejercicio conceptual, teórico, gratuito, que no va más allá. Yo creo que no, que cuando empiezas a deconstruir, deconstruir creo que es un acto político y cuando empiezas a deconstruir categorías, es verdad que el primer, como el primer momento que tienes es, ostras, se me está cayendo el edificio, ¿no? Porque de repente cosas que tenía como muy asentadas se me empiezan a descuajeringar y parece que me quedo como en un andamio ahí súper inestable, ¿no? Simplemente lo que estás haciendo es ponerte otras gafas para ver la realidad y vuelvo al paralelismo con la perspectiva de género y el movimiento feminista. O sea, igual que de repente un día, bueno, no es un día, es un proceso, ¿no? Pero igual que en un momento dado te pones las gafas muradas y empiezas a analizar y a ver y a construir las realidades de otros lugares porque de repente, bueno, empiezas a ver ciertas cuestiones de las que hasta ese momento no eras consciente, igual también algún día pues te pones las gafas interculturales si queréis, ¿no? No sé de qué color serían, pero igual te pones esas gafas y empiezas también a ver determinadas situaciones sociales desde otro lugar, ¿no? Y empiezas, a ver, por poner un ejemplo muy tonto y rápido. Aparentemente hay una percepción social entre los vascos y las vascas de que la gente que viene del cono sur pues es culturalmente muy europea, ¿no? Y de hecho se considera que es una población, o sea, cuando vas a las percepciones que hay sobre la población de origen extranjero que hace el Observatorio Vasco de Inmigración en Icuspegi, la gente que es del cono sur sale como muy bien, ¿no? Al lado de otras zonas del planeta. Y tú dices, joe, ¿y por qué, y la explicación que tú vas encontrando y que a veces tú misma has utilizado es que la gente del cono sur es culturalmente es más cercana a nosotros, ¿no? Esa idea de, no, es que son como más europeos. Claro, si reflexionas desde que es cultura, etcétera, dices, pero yo conozco la cultura chilena o la cultura uruguaya, ¿no? Y a ese chileno que he conocido es representativo de la cultura de su país, o sea, es una especie de bola de billar con patas con la bandera chilena. No son sociedades muy complejas también, muy diversas, donde además hay grupos de población muy variados. Entonces, ¿por qué decimos que son más europeos, que son más cercanos a nosotros? Claro, le sigues dando vueltas y dices, pues a lo mejor va a ser porque son más blancos, ¿no? Porque su fenotipo es bastante parecido al nuestro. Porque, bueno, no está emigrando la comunidad mapuche, que son indígenas chilenos, ¿no? Bueno, chilenos son indígenas, se van a enfadar conmigo, si digo chilenos algunos, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión de fenotipo. Y claro, en el momento en que eres consciente de eso, dices, joe, ¿hasta qué punto sigo viendo el mundo con los ojos de la raza? A pesar de que es una categoría que no me gusta, que no quiero utilizar, a pesar de que, ¿no? Mi ideología no es la ideología racista, pero son siglos de historia, son siglos de experiencia que de alguna manera moldean nuestra manera de ver el mundo. Cuando te das cuenta de esto, dicho lo dicho, te das cuenta de esto, no te dedicas a justigarte ni a, ay, qué mala soy, no, no se trata de eso de ningún modo, es cuando dices, ostras, esto es una cuestión estructural, esto es una cuestión social, esto es una construcción de siglos y esto va a costar cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se puede cambiar? Desde muchos lugares, yo no creo que solo haya un lugar de cambio, está todo el movimiento antirracista y ahí hay un lugar de lucha muy claro, muy directo, hay lugares quizás menos activistas, menos de lucha, como la estrategia antirrumores, donde lo que tratamos precisamente de cambiar es lo más difícil del mundo, es los marcos mentales con los que la gente ve el mundo, ¿no? Y, bueno, nos cuesta y ahí siempre andamos dándole vueltas, ¿no? Hay gente que lucha desde otros lugares, quiero decir que hay espacio creo que para diferentes estrategias y para diferentes maneras, ¿no? Al final queremos atacar lo mismo, ¿no? Pero es poco a poco como te vas dando cuenta de eso, pues con categorías con las que te has explicado el mundo, pues de repente empiezan a no funcionar, o sea, siempre está bien revisarse y hay conceptos y hay conceptos como el de cultura, el de raza, el de etnia, ¿no? Identidad, todos estos conceptos que los damos por sentados, que creemos que son del sentido común, yo os diría siempre, allá donde oigáis, sentido común, normalización o cualquiera de estas palabras, sospechar, ahí hay un temazo, ahí hay algo muy complejo y luego también me gustaría decir que son conceptos, me da igual, el de cultura, el de identidad, identidad cultural, identidad cétnica, todos estos conceptos que manejamos, son conceptos sonajero, ¿no? O sea, son conceptos como un sonajero porque tú lo oyes y dices, ah, sí, sí, ¿no? Te llevan como a decir que sí y a la quiescencia, pero de una, casi como si te dormiesen, ¿no? Y da igual de que te, no, identidad cétnica, sí, sí, identidad cultural, la cultura, la identidad, el territorio, sí, sí, de alguna manera como que nos adormecen, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque ahí, ¿no? Si hay algo que te adormece, si hay algo que te deja un poco ahí medio lelo, lela, ostras, ahí hay un temazo y el temazo que hay es siempre el mismo, el poder y la desigualdad. O sea, si es que no, no hay de otra, es la historia más vieja del mundo que lamentablemente continúa, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante deconstruir y por eso que creo que deconstruir es un acto político, no para tirar toda la casa, todos los cimientos y quedarnos desnudas, ¿no? O sea, quiero decir, después de deconstruir tendrá que haber otro proceso de construcción, ¿no? De volver a recoger y decir, bueno, ¿y ahora desde dónde nos construimos? tenemos un ejemplo en el movimiento feminista, ¿vale? Digo esto en un momento en el que el movimiento feminista está atravesado por mil broncas internas porque hay cantidad de polémicas, claro, porque es un movimiento diverso y también lo vamos a encontrar dentro del ámbito en el que trabajamos nosotras, ¿no? Bueno, pues yo creo que no hay que asustarse, tender siempre puentes y diálogos y poco a poco, ¿no? Pero desde ahí es de donde tenemos que construir, ¿no? Y que no nos la metan doblada. O sea, yo creo que es fundamental saber que el eje final de todo esto son los derechos y los deberes y es un tema de desigualdad y es saber que lamentablemente pues hay mucha gente que vive entre nosotras que no, que son tus vecinos, que son tus vecinas y que no, a día de hoy no son ciudadanos, o sea, que no son sujetos jurídicos, ¿no? en el sentido de igualdad en relación a como lo soy yo y luego esto lo podemos enmarañar con cuestiones identitarias, culturales, étnicas, lo que queráis, ¿no? Pero eso está ahí y está en la propia ley de extranjería. Quiero decir, ¿no? Es una cuestión muy estructural, muy sistémica y que va a costar cambiar y no son buenos tiempos, Ya lo sabemos. O sea, estamos en un momento en Europa, bueno, en Occidente entero, en el que no son buenos tiempos para esto, ¿no? Pero, pero bueno, no porque no sean buenos tiempos hay que seguir ahí RTR, ¿no? O FUDA somos bastante, entonces, pues bueno, pues ahí seguiremos, ¿no? Y sobre todo no asustarse y aprender de práctica error, o sea, yo creo que al final es poniendo en práctica todas estas cuestiones cómo vamos aprendiendo, cómo vamos aprendiendo, ¿no? Pues, sin más. Para lo cual sería muy interesante, digo, yo que a veces hablo más desde el plano teórico, a vosotras como asociaciones, cuando ponéis en práctica acciones, ¿no? De este tipo, por pequeñas que sean, poder recoger esa experiencia, ¿no? Porque creo que hacemos muchas cosas, algunas de ellas muy válidas, pero no las recogemos y entonces se quedan, ¿no? Y parece que se olvidan y se quedan en la nada y sin embargo sería interesante recoger lo que la gente está haciendo y aquello que funciona, ¿no? Pues para aprender, para ver si esto lo puedo replicar en mi zona, si no, y en ese sentido sería interesante. Claro, ya sé que esto es un trabajo añadido para cualquier asociación, ¿eh? No quiero cargaros de más trabajo. Y luego insistiros mucho también, oye, hay una frase que a mí me gusta mucho que es que no hay nada más práctico que una buena teoría y creo que es así, realmente. No creo que hay esa divisoria entre lo teórico y lo práctico. Creo que lo práctico necesita de lo teórico y lo teórico de lo práctico, ¿no? Y que es realmente necesario tener cierta reflexión previa cuando haces un proyecto, cuando lo enfocas, ¿de dónde parto? ¿Por qué? Pues porque dependiendo del concepto de cultura del que partas, puedes acabar diseñando un proyecto muy diferente, en un sentido o en otro. Entonces, sí es necesario pensar un poco en esas categorías y de qué estamos hablando, ¿no? Porque podemos acabar haciendo cosas muy, muy diferentes. Por eso digo que no hay nada más práctico que una buena teoría en ese sentido, ¿eh? Pero, pero bueno, la idea de poder recoger las prácticas que se llevan a cabo, etcétera, claro, es como un trabajo doble para cualquier asociación, es mucho, ¿no? Pero es una pena porque yo creo que el conocimiento está muy multisituado en diferentes lugares de la sociedad y a veces lo perdemos, ¿no? Pues tengo esa sensación de que se nos va un poco de las manos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, vamos a empezar por algún lugar y ya iremos trabajando el resto. Vale, es que recasco, Andrea. ¿Te parece que hagamos la última pregunta? Sí, cuando comience. Nos comenta Nadir desde el chat cómo relacionaríamos el antirracismo con la interculturalidad. La perspectiva del interculturalismo es una perspectiva antirracial, o sea, lo lleva en sus tres grandes ejes, sobre todo en el eje del derecho a la igualdad y en el eje de la diferencia, ¿no? Entonces, a mí no hay duda, o sea, yo entiendo que el modelo sociopolítico de gestión de la diversidad cultural que nos propone el interculturalismo entiendo que es antirracista per se, también entiendo que es feminista per se, o sea, no me cabe ninguna duda. También el multiculturalismo era antirracista y también era feminista, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando trabajas con la diversidad te va de la mano toda porque estas cuestiones están entrelazadas, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva del interculturalismo es antirracista. Otra cosa es que luego dentro de esa gran perspectiva y de esos ejes en los que podemos trabajar, llevemos acciones a cabo, si se quede, más del movimiento antirracista más clásico, más de carácter combativo, más de denuncia social, o lleves acciones de otro tipo, que también son acciones de denuncia o son acciones de sensibilización, pero quizás desde otros lugares o a lo mejor no son acciones de denuncia y son otro tipo de acciones. Creo que todo ello suma, pero yo entiendo que todo eso está debajo del interculturalismo. Es cierto, y digo esto porque el interculturalismo ha tenido desarrollo y hay mucho escrito en países latinoamericanos, que creo que también es un espejo del que podríamos aprender, ¿no? Y toda la literatura que se ha gestado allí y es verdad que ha habido muchas quejas, sobre todo últimamente con el interculturalismo en el sentido de que aquello no atacaba las estructuras realmente racistas del Estado-Nación, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que es eso, pero es verdad que eso puede ser o que puede ser otra cosa y que depende en gran medida también de nosotras. Quiero decir, si seguimos haciendo cuscús y tortilla de patata, pues el interculturalismo no va a tener, no va a ser fundamentalismo cultural, no va a tener ningún tipo de, creo que, de efecto transformativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al interculturalismo hay que dotarle y sobre todo, insisto, no perder que el eje básico son los derechos y los deberes y que nuestra lucha está inscrita en ese eje básico, en que todos somos ciudadanos y ciudadanas y que así ha de ser y que no vale que yo excluya a las personas que tienen la procedencia en determinados países a la hora de acceder a la nacionalidad. Pongo un ejemplo como podría haber muchos más, a nivel jurídico. Ese es nuestro eje. Si nos mantenemos ahí, yo creo que la perspectiva del interculturalismo es antirracista. Si caemos en los fundamentalismos culturales o solo trabajamos una de las patas, ¿no? Solo trabajamos la pata, digamos, de la interacción positiva, pero no trabajamos la pata de la igualdad y no trabajamos la pata de la diferencia, pues me temo que vamos a andar siempre un poco cojos y cojas y en ese sentido se criticará mucho desde determinados sectores que no es, que no, que no es una propuesta que resulte antirracista. Ahora, insisto, esos tres ejes no están en nuestras manos, ¿eh? O sea, nosotras tenemos nuestro nicho, pero hay ejes ahí que nos superan, nos desbordan, ¿no? Como, entonces, bueno, aquí hay que, ¿no? Hay que trabajar desde muchos lugares, o sea, la institución tiene que trabajar, la institucional tiene que estar ahí, tiene que estar el sector social, el tercer sector o el sector social, tiene que estar las redes ciudadanas, tiene que estar el aspecto, si queréis, más combativo, más de denuncia, cada uno desde, cada una desde su lugar, ¿no? pero bien trabajada y bien entendida, yo considero que es antirracista y también feminista, no tengo ninguna duda. Vale, es que recasco, Andrea, Suriñe dice también, sí, Suriñe estaba comentando, soy Peras Garrías, que recasco. Gracias a vosotras. Yo creo que, si os parece, vamos cerrando este seminario, son las 8 y 12, nada, estoy muy agradecida de haberte escuchado de nuevo, Andrea, estoy segura de que también para el resto ha sido un placer y rescatar quizá algunas ideas que me parece clave para que podamos seguir porque esto solo es un aperitivo de todo lo que nos viene, ¿no? Para poder trabajar este enfoque intercultural dentro del diseño de los proyectos simplemente un punto de partida, en mi opinión, así que rescatar algunas ideas que me parece interesante sobre las que podemos seguir indagando a partir de ahora, bueno, pues que la interacción positiva sin derechos y sin deberes y sin reconocimiento a la diferencia pues se nos queda muy coja, aún no estaremos trabajando desde este enfoque intercultural, así que habrá que trabajar desde muchos lugares, desde las instituciones, la sociedad organizada, vecinos y vecinas en nuestros entornos cotidianos. Otra idea que me ha parecido también muy interesante que podamos recoger las entidades es que no hay nada más práctico que una buena teoría y por último recoger las prácticas y compartirlas entre entidades. Creo que esta puede ser una de nuestros siguientes pasos dentro de este programa, ¿no? Este proyecto Antirromoles que podamos invitar a las entidades sociales con las que ya estamos compartiendo con algunos espacios para compartir experiencias, ¿no? Y reflexionar de forma conjunta, pues que podamos continuar. Así que, como sé que muchas estáis aquí hoy, deciros que desde la Estrategia Antirromoles, desde Amecadi, estamos totalmente abiertas a que esto ocurra y así lo haremos. Intentaremos, pues eso, ¿no? Organizar este tipo de espacios para que podamos compartir prácticas y recogerlas, ¿no? Para que podamos ver si, bueno, aunque decía Andrea, ¿no? Que he estado de tener también diferentes opiniones o lugares o propuestas para estos diseños de acciones o de proyectos, pues también es muy, muy interesante, Y tendremos que estar ahí creciendo en esa diversidad, ¿no? Que es tan real. Así que, nada, estáis dando las gracias a Andrea Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Gracias, Ane, Bursa, Nadia, Miden, Suriñe, Nadir, Millasquer, Suey. No sé si alguien quiere decir algo o abrir el micrófono o escribir por el chat. Vamos a ir cerrando. Oye, Ana, es que recasco. Muchísimas gracias también a todas las personas que estáis en Aldave. Sé que el seminario lo propusimos online, sobre todo, para la mayoría de entidades que nos proponíais que os coincidía mejor así, pero para algunas y por el tema de la accesibilidad propusimos también desde el principio que el Salón de Actos de Aldave estuviera disponible, así que os agradecemos que hayáis estado allí también vosotras. Paula también, Esquerricasco, Veneta, nos interesa esgarriar, es que a Andibat, Muchu bat, Paula, Esquerricasco, Lucía también, muchas gracias. Encarna, Millasquer, pues nada, muchísimas gracias, seguimos en contacto y nada, desde la Estrategia Antirrumores os mantenemos informadas. Es que ricasco, Andrea, por todo. Es que ricasco, es que ricasco a vosotras y a toda la gente que ha estado conectada. Bueno, un abrazo, vamos, te amo. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.